Se trató del peor accidente en una década en el mundo dentro del cuerpo de infantería de marina estadounidense. El avión de carga KC-130 desplomándose en las afueras del poblado de Iterbana, en Mississippi. Los testigos de la tragedia del lunes recuerdan lo sucedido. Miré al cielo y vi el humo del ala. Al principio pensé que era un avión acrobático, de esos que van en picada. Fue un ruido crepitante. Estaba por doquier, pero era muy fuerte. Fue aterrador cuando vi el humo negro. Fue horrible. El jefe de bomberos, Marcus Banks, dice que al llegar al lugar del siniestro, supo que la situación sería difícil. Había mucho humo y fuerte calor. Lo notamos, pero no sabíamos qué se quemaba en el momento. Las autoridades investigan ahora las causas del siniestro en el que perecieron 15 infantes de marina y un marinero de la Armada estadounidense que se dirigían a un entrenamiento en Yuma, Arizona, y por quienes hay familiares, amigos y residentes del área en duelo, como Brenda Cockrell. Todos nos unimos cuando algo así sucede. Las Fuerzas Armadas significan mucho para mí. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.